hola hola y bienvenidos a este vídeo en nuestra visita al estadio de fútbol de aquí en houston texas el partido de méxico y jamaica esto es de la copa américa 2024 estamos aquí en el estadio energy a un ladito del astrodome y como vemos vamos muy contentos porque falta más de una hora para el partido si es que va a empezar como a las 8 y pues vamos hasta pueden ver hasta bailando y ese viendo es siendo el astrodome un estadio que ya no se usa y 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 Ya hay bastantes personas, así es que vamos a buscar nuestro asiento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí está el festejo del gol de México. Gracias. Aquí está el festejo. 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 Gracias. 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 Y aquí me despido del partido de México contra Jamaica donde México ganó 1-0 y espero que hayan disfrutado del color de la afición de Houston, Texas. Gracias. Gracias.